Hoy prepararemos churrinches, deliciosos palitos hojaldrados cubiertos con almíbar y espolvoreados con azúcar. Quedan doraditos y muy crujientes, para que los acompañes con tu bebida favorita. Verás lo fácil que es prepararlos. Recuerda que la lista de ingredientes la encuentras en la descripción del video. Y ahora sí, comenzamos con la preparación. Vamos a necesitar 4 gramos de levadura seca instantánea. La agregamos a un recipiente y añadimos 12 gramos de azúcar y 260 mililitros de agua a temperatura ambiente. Mezclamos muy bien para que la levadura se disuelva. Agregamos 500 gramos de harina de trigo para pan. Añadimos 10 gramos de sal. Y mezclamos un poco. Amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes. Una vez integrados, amasaremos durante 5 a 10 minutos aproximadamente. Al ser una masa con un porcentaje bajo de hidratación, quedará más firme. No es necesario añadir más agua, ya que más adelante agregaremos el empaste. Una vez lista la masa, agregamos un poco de aceite al recipiente que usamos. Y untamos muy bien para evitar que la masa se pegue. Ponemos la masa en el recipiente. Y con el mismo aceite, untaremos la superficie, para evitar que se formen costras al momento de reposar. Cubrimos la masa. Y dejaremos reposar por 45 minutos. Como tiene poca levadura, quizá la masa no crezca demasiado. Y mientras la masa reposa, prepararemos el empaste. Necesitaremos 50 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Te recomiendo sacarla del refrigerador 30 minutos antes para que se suavice. Agregamos la mantequilla a un recipiente. Y añadimos 50 gramos de manteca vegetal. Mezclamos muy bien para que la mantequilla y la manteca se integren. Agregamos 30 gramos de harina de trigo. Y mezclamos muy bien hasta desaparecer los grumos. Una vez listo el empaste, reservamos. Y ahora prepararemos el almíbar. Agregamos 75 gramos de azúcar a una cacerola. Añadimos 120 mililitros de agua. Y una cucharada de miel de abeja. Mezclamos. Y llevaremos a cocinar hasta que comience a hervir y reduzca un poco. Y una vez listo el almíbar, reservamos. Y después de 45 minutos, la masa está lista para formar el pan. Espolvoreamos un poco de harina en la superficie donde vamos a trabajar. Volcamos la masa. Y presionamos muy bien para desgasificar. Extendemos la masa con el rodillo dándole forma rectangular. Hasta que quede de 3 milímetros de grosor aproximadamente. Agregamos el empaste que teníamos reservado. Lo untaremos en toda la superficie de la masa de manera uniforme. Y ahora doblamos la masa en forma de sobre. Tal y como ves aquí. Aplanamos un poco con el rodillo. Y doblamos nuevamente la masa. Una vez lista, la vamos a guardar en una bolsa, para evitar que se reseque. Llevaremos a refrigerar durante 45 minutos a una hora aproximadamente. Así será más fácil extender la masa. Pasado el tiempo de reposo, sacamos la masa del refrigerador. Espolvoreamos harina por encima para evitar que la masa se pegue al rodillo. Extendemos nuevamente la masa dándole forma rectangular. El rectángulo quedará de 60 por 30 centímetros aproximadamente y 3 milímetros de grosor. Cortamos la masa en tiras de 3 centímetros de ancho aproximadamente. Engrasamos muy bien la charola con manteca vegetal o aceite. Para evitar que los churrinches se peguen. Tomamos una tira y presionamos muy bien para que la masa se adhiera a la charola. Ahora vamos a retorcer la tira de masa. Presionamos muy bien la otra orilla para que se pegue. Y así continuaremos hasta terminar de formar el resto de las piezas. Así es como se verán. Ahora están listos para hornear. Llevamos a hornear con horno precalentado a 190 grados centígrados durante 20 a 25 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar. Así que es importante cuidar para evitar que los churrinches se quemen. Y después de 20 minutos abrimos el horno y revisamos los churrinches. Deberán tener un color dorado en la superficie y en la base. Una vez terminada la cocción sacamos del horno. Y recién salidos del horno barnizaremos inmediatamente con el almíbar. Espolvoreamos con azúcar. Y ya tenemos listos los primeros churrinches. Así continuaremos hasta terminar con el resto de las piezas. Los puedes dejar únicamente con el almíbar o espolvorearlos todos con azúcar. Esto es completamente a tu gusto. Y listo. Tenemos unos deliciosos churrinches caseros. Ahora te muestro cómo quedan por dentro. Quedan doraditos y muy crujientes. El sabor es delicioso. Para que lo acompañes con tu bebida favorita. Son muy ricos. Y como ves es una receta fácil y práctica de preparar. Te recomiendo muchísimo esta receta. Estoy segura que te encantará. Y lo mejor, hechos en casa. Para una mejor conservación, te recomiendo guardarlos dentro de una bolsa para evitar que generen humedad. Así se mantendrán crujientes durante más tiempo. Y así concluimos con la receta el día de hoy. Cuéntame qué te pareció este video. Qué te pareció la receta. Y si te animas a prepararla. Te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y para que no te pierdas las recetas del canal. Te invito a suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que comparto un nuevo video. Me despido de ustedes deseándoles una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video.